¿Alguna vez has sido víctima de violencia en tu noviazgo? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brisa Valdivia, soy estudiante de la carrera de obstetricia y el principal objetivo de esta carrera es cuidar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, jóvenes y niñas como también de los factores psicológicos y sociales vinculados a esto. Uno de los problemas más frecuentes en el noviazgo es que los jóvenes normalicen ciertas actitudes que no son nada favorable para ellos, debido a diversas inseguridades o patrones que vivenciaron en su hogar. A través de este proyecto titulado Tormenta de Postre, buscaremos que los jóvenes tomen clases de consejería, pautas con un profesional capacitado en estos temas, para así evitar este tipo de violencias ejercidas en jóvenes en la etapa de noviazgo. Con estas clases se ganaría confianza y valoración en sí mismo, y así los jóvenes no permitirán las agresiones, ya sean físicas, psicológicas y sexual, por parte de su pareja. Si esta propuesta te parece interesante, te espero con los brazos abiertos y te brindo mi correo, brisavaldivia.com. Muchas gracias.